33 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito aquí en la región brunca al corte de este 17 de diciembre una cifra mucho menor al 2019 la colisión que provocó la muerte de un hombre en la tarde del miércoles en cotobrús fue la primera en esta parte del país durante diciembre en 2019 se contabilizaron 50 fallecidos en 2020 33 fallecidos en el caso de la base policial pérez celedón la cifra de fallecidos comparando 2019 con 2020 es la misma a esta altura del año 9 el año pasado y 9 a este jueves los decesos por accidentes de tránsito en la base policial de pérez celedón fueron 1 en enero 1 en febrero 2 en marzo 1 en mayo un fallecido en julio agosto septiembre y octubre en la policía de tránsito esperan mantener esas cifras en descenso y por eso realizan controles en toda la región para fin de año si vamos a tener lo que es la costanera la costanera de camino dominical sobre la ruta 243 vamos a tener controles también aleatorios ahí en cuanto a documentación personas que no vayan con ingesta de alcohol y recargos y otros más que siempre tenemos diariamente que controlamos en carretera la base policial de río claro que abarca golfito corredores y cotobrús registra nueve fallecimientos en accidentes en 2019 fueron 22